Cristóbal Soria, ex futbolista, comunicador, a ver, lo seguimos siempre, Rubén Suárez, Rodrigo Porto, todo el equipo acá en la Argentina, esperando el amistoso de mañana con muchas preguntas que nos seguimos haciendo de la selección argentina. No sé, Soria, si usted tiene las respuestas, pero por lo menos conoce mucho más de los jugadores argentinos que juegan en Europa que muchos de nosotros los argentinos. Buenas tardes, Rubén Suárez los saluda. Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Buenas noches desde Madrid, España. Bueno, esperando el amistoso de la selección argentina, antes le pregunto, en España, más allá de que está Messi en Madrid, ¿hay cierta revolución por este amistoso o los españoles siguen su vida y poco le importa lo que hace la selección argentina? Bueno, entendemos que son partidos amistosos, ¿no? Sí. Y que aquí somos apasionados del fútbol y de la selección argentina. Principalmente usted, Soria. Sí, principalmente también, claro, como amante del fútbol que soy, la selección argentina es una de las selecciones más potentes a nivel mundial y aparte no hay que ocultar que, bueno, que tiene unos matices importantes, más importantes si cabe, por el hecho de que esté jugando la persona de Leo Messi, que, bueno, que pasa a la historia de los anales del fútbol y, por supuesto, todos los amantes a este deporte y los españoles que lo seguimos muy de cerca, pues sabemos que cada partido que juegue Messi es un acontecimiento histórico, ¿no? En lo particular, Soria, verlo a Messi con la casaca del Barcelona sabemos si llegan los logros y se baten récord todos los fines de semana. Verlo con la selección argentina, acá por lo menos en general, ¿no? Cuando hablamos del futbolero, ha recuperado ese amor Messi, es indiscutible con la pelota, pero después cuando se lo discute con los logros es bastante difícil con la selección argentina. Cuando te preguntan eso, ¿qué respondes siempre vos? Bueno, yo entiendo que para mí Leo Messi está por encima de derrotas y de victorias. Yo entiendo que eso para un argentino debe de ser muy complicado, pero estamos ante, insisto, para mí, bueno, si hubiese sido contemporáneo de Mozart o hubiese sido contemporáneo de Beethoven o hubiese sido contemporáneo de Van Gogh, pues probablemente me hubiese hecho una foto con él y hubiese hecho cualquier cosa por ir a ver un momento los girasoles, ¿no? Haberlo visto unos años atrás, ¿no? Cuando lo estaba, a lo mejor, haciendo esa obra, ¿no? Soria, ¿sabes que sí? Yo lo interpreto de la misma forma, o sea, que cuando vemos un partido de Leo Messi estamos ante una obra que para la humanidad pasará a la historia igual que te hablo, igual que los girasoles de Van Gogh, igual que la 40 sinfonía de Mozart y compañía, ¿no? A ver, ¿sabes qué duda me genera? Pero capaz es una duda y estoy equivocado, ¿eh? Porque sigo la pasión que vos tenés con el fútbol. Si fueras argentino, si tendrías la casaca celeste y blanca, ¿tendrías el mismo pensamiento por Messi? Claro, pero igual que me preguntas en este caso por Messi, ¿por qué no miras al resto de los 10 jugadores que tienen que formar el plantel con él? Totalmente. Porque, por ejemplo, en este primer entrenamiento que veíamos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, que veíamos que Messi se había no retirado del entrenamiento, pero no había participado en el partidillo para tres equipos y se había quedado sentado en un balón y vimos que incluso se tocaba el aductor en alguna ocasión y, sin embargo, salían otros muchos compañeros de la selección argentina y absolutamente ninguno de los compañeros míos, yo me pongo el primero, salvo a Di María y algún otro, no sabíamos quiénes eran. No les conocíamos por las caras, por nada, absolutamente nada. Entonces, cuando me preguntas de esa forma por Leo Messi, me gustaría también que miraras atrás al resto de los 10 jugadores, que bueno, que esto es un problema generacional, que en España estamos viviendo una cosa muy parecida, una cosa muy semejante, que los Xavi, los Iniesta, los Iker Casillas, los Puyol, los David Villa, fue una generación maravillosa que dio el deporte en mi país, que dio el deporte en España y que conseguimos dos Eurocopas y un Mundial consecutivos, además, con una supremacía total y absoluta y es un problema generacional. Y ahora, pues, la selección española, por mucho que me pese, pero hemos visto que en los dos últimos Mundiales, pues, se ha ido para casa a las primeras de cambio prácticamente y que, bueno, pues, por eso no nos vamos a enfadar ni nos vamos a gustar menos el fútbol. Es un problema generacional. El que falló en el penúltimo Mundial, cuando Argentina quedó campeona, el que falló fue Gonzalo Higuaín, que falló en uno contra uno, como lo vimos todos claramente ante el portero, y todavía no os he visto a ninguno hablar de Gonzalo Higuaín. No, ojo, que acá en la Argentina, Cristóbal, se le ha pegado bastante a Gonzalo, al Pipita. Vale, pero ¿por qué volvemos otra vez a juzgar a Levesi? ¿Por qué volvemos otra vez a juzgarlo? Si le da muchísimo al albicelecte. Muchísimo. Sí, sí. Y tiene mucho por recorrer todavía. Sí, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va, Cristóbal Rodríguez? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Un placer. Para que la gente tome dimensión con lo que estamos hablando, Cristóbal forma parte de un programa que se llama El Chiringuito. El Chiringuito es uno de los programas de deporte más reconocidos en España. Entre otras cosas, hace poco, en ese programa se anunció que Zidane era el nuevo entrenador del Real Madrid, y Real Madrid todavía no lo había anunciado, así que para que tomemos dimensión de lo importante que es la palabra de Cristóbal. Bueno, Cristóbal, yo te quiero apuntar lo siguiente. Vos sabés que hace un tiempo yo viajé a Europa, este diálogo no me lo olvido más. Estaba en el avión, estaba por bajar a Portugal, iba a recorrer Lisboa, y escuché una conversación entre un portugués y un argentino, en el avión. De Messi y Ronaldo. El portugués le dijo al argentino, lo que pasa es que Ronaldo es un superhombre. Decía, es un hombre que no nació con tanta técnica, pero que se fue mejorando y lo trabajó. El argentino lo miró con cara como siéntete, este está loco. El argentino dijo, pero nunca vas a ver a Ronaldo a hacer logro que hizo Messi, y nunca vas a ver a un Ronaldo descaderando, como pasó con el defensor Guatén, y Messi desparramándolo por el campo de juego. Te pregunto, Cristóbal, ¿cómo ven los españoles esta diferencia entre Ronaldo y Messi? Y obviamente, dame tu opinión, por supuesto. Sí, pues mira, evidentemente, en este caso, menospreciar a Cristiano Ronaldo sobra, por supuestísimo, porque tiene la desgracia de haber nacido en la misma generación que Leo Messi, porque si no pasaría a ocupar uno de los lugares más privilegiados de la historia del fútbol. Es cierto lo que decía ese portugués en ese debate. Para mí, Cristiano Ronaldo es un gran atleta, donde su fútbol está basado fundamentalmente en sus condiciones, en sus portentosas condiciones físicas. Y en el caso de Leo Messi, pues Leo Messi está tocado por la varita. Cuando nació, alguien le hizo así, le dio con una varita en la cabeza, le echó unas gotas de agua mágica y le dio ese fútbol que todos, todos los que hemos jugado alguna vez a esto y todos los que amamos este deporte, alguna vez hemos soñado con hacer lo que hacía Messi. Las veces que habrá soñado, Soria, con verlo con la camiseta de España, ¿no? Todos los días, todos los días, por favor, todos los días. Y verlo con la camiseta de mi equipo. Todos los días soñando con esto. Y vosotros que lo tienen ahí, que son ustedes unos privilegiados. Unos auténticos privilegiados. Se lo critica menos igual ahora, ¿eh? Se lo critica bastante, bastante menos. Pero, por favor, disfrútenlo. Por favor, saboreenlo. Véanlo de otra forma distinta. Que después gana, pues nos vamos a festejar y nos vamos a celebrar. Pero el hecho de que Leo Messi se ponga el brazalete, además, y el 10 a la espalda de la selección argentina, por favor. Y aparte, les quiero recordar, como todos nuestros oyentes sabrán, Leo Messi tuvo la oportunidad de jugar con España. Y hoy sería campeón del mundo. Hoy ya sería campeón del mundo. Y, sin embargo, declinó esa posibilidad por el amor a sus colores, a su patria, a su país. Y ahora ustedes, con lo que significa Leo Messi, en alguna ocasión, digo ustedes, generalitos, sí, totalmente, ponen en duda el compromiso de Leo Messi con la selección argentina. Por favor, ¿dónde queremos llegar con este tipo de situaciones? Sí, por suerte, Cristóbal, eso, y mucho tiene que ver también con el compromiso que ha demostrado Messi con la selección argentina, te digo que se revirtió bastante. Si esta misma comunicación, más allá de que todavía están, los críticos de Leo Messi, si esta misma comunicación, la teníamos algunos años atrás, era bastante, bastante más difícil. No en lo personal y en la opinión, como futbolero, me encanta el fútbol, es muy difícil, ¿viste? Como lo que te pasa a vos, Cristóbal, pararte en la vereda de enfrente y criticar a alguien que, cuando, para nosotros, te quedás frente a un televisor, ves cada una de las majestades que hace Messi. Sí, sí, eso lo reconozco, lo reconozco. Nos va a quedar una, como futbolero, te digo, una espina muy grande. Ojalá que no, porque todavía tiene tiempo. Ojalá que no, que a nuestros nietos, en algún momento le digamos, mira, vi a uno de los mejores jugadores del mundo, pero que con la selección argentina no ganó nada importante. Eso te lo dice alguien, que disfruta de Messi, que me encanta Messi, que me provocaría el mismo dolor que me imagino que le provoca a Messi, el no haber ganado nada con la selección argentina. Completamente de acuerdo, pero cuando le expliques eso, cuando le expliques eso, por favor, explícale también que esa generación de Leo Messi tenía un jugador con el que hacía paredes y jugaba de delantero con él en la fase de clasificación de este último mundial que se llamaba Lautaro Acosta, que era compañero mío en el Sevilla Fútbol Club. Claro, es que era compañero mío en el Sevilla Fútbol Club. Y aún siendo un buen jugador, era un buen jugador, pero estamos hablando de ganar una Copa del Mundo. ¡Qué golazo me metiste, Soria! ¡Qué golazo me metiste! ¡Qué golazo no! ¡Qué golazo me metiste! Es que se lo tienes que explicar, porque si no le estás contando... Y ¿sabes qué le iba a decir además? Una verdad... Que en el banco de suplentes tenía un técnico, un técnico que probó 25 días con un futbolista que era Lo Celso, decían que era el socio perfecto de Leo Messi y que después en el Mundial no lo puso un minuto en campo de juego. Correcto. Te lo compro. Ok. Te lo compro. Te lo compro. Y además que podéis estar viendo que para mí está siendo uno de los futbolistas revelación de la Liga Española. Sí, sí. El campeonato que está haciendo es tremendo, es brutal. Es un futbolista de un equipo, de uno de los grandes equipos de Europa. Pero sin lugar a dudas. Totalmente. Cristóbal Tago, la última de mi parte. Acá durante años y años se viene debatiendo entre quién fue el mejor jugador argentino en la historia, si Maradona o Messi. Vos lo llegaste a ver a Maradona. Dame tu opinión con respecto a esto. Y si ese debate también llega a España. ¿Llega a España ese debate entre Maradona y Messi? Que si llega a España ese debate. En el penúltimo chiringuito, o sea, antes de ayer, hicimos un debate. Nuestro programa empieza a las 12 de la noche hora española, ¿vale? Sí. E hicimos un debate en redes sociales, en Twitter, y en dos horas de programa hubo 60.000 votos. Te repito por si, como estamos muy lejos, a lo mejor no ha llegado. En dos horas, 60.000 votos. Y la pregunta fue, ¿quién fue mejor o quién es mejor futbolista? ¿Quién fue, Maradona o es Messi el mejor futbolista? Y hubo 60.000 votos, me refiero, en dos horas. Y hubo un 70% de los votos de las personas que votaron mientras se estaba emitiendo el chiringuito en España. El 70% votó que era Leo Messi. ¡Qué disparador que nos deja! El 70% el 70%, ¿eh? Cuidado. Cristóbal, la última, ya para despedirte. ¿Cuándo te calentás? ¿Es real eso? ¿Te enojas bastante en los debates? ¿Hablando de fútbol? Para mí el fútbol no lo interpreto de otra forma que no sea con pasión y con fuerza. Entonces, pues yo me manifiesto como entiendo este deporte, ¿no? Cristóbal Soria, desde Madrid, un placer. Abrazo grande y gracias por hablar de fútbol. Un placer para todos vosotros. Un saludo. Muchas gracias. 60.000 personas que votaron. En el 70... ¡Uy! Esto va a generar una polémica en casa ahora. 70% a favor de Messi. ¿Solo el 30%? Para Diego Armando Maradona, por lo menos eso opinan. Y ahora, ¿eh? Ahora en España.